¿Qué pasa, pariente? Después del mayo no me he visto Vamos, pues ¡Vámonos! Orgullo de sus hermanos Y también de sus amigos Ahí le va mi compa Escuchen su corrido Y un saludo a Culiacán tan querido Sé que no he sido tan santo Pero tampoco tan diablo No crean que por mi apellido Yo soy malo Pa' que lo sepan Soy hijo del mayo ¡Hay nadie, papá! Muy orgulloso me siento Señor de que sea mi padre Que Dios lo bendiga Siempre por donde ande Y también siempre bendiga a mi madre Yo no puedo andar armado Fue la plaza de mi padre Sus amigos, mis hermanos La han peleado Y hasta cooperan No son informados Este rancho del salado Grande recuerdo me ha dado Ahí nacieron mis abuelos Adorados Hay que tristeza No estar a su lado Mucho gusto Fue un placer Yo soy serafín zampada Si me ocupan Nomás pegan la llamada Pa' lo que ocupe Toda mi plebada Ándale Puedes copar Y llegamos por acá Y llegamos Vamos a darle más para adelante Muchas gracias Muchas gracias Ahí estamos Ahí estamos Ahí quedamos Gracias